de mal en peor en mayo del dos mil veintiuno se posesionaba el señor Guillermo Lazo como presidente del Ecuador ya se va a cumplir el primer año de su mandato y las cosas en lugar de mejorar han empeorado los ecuatorianos ya no nos conformamos con aquella sentencia de que lo que se destruyó en diez o catorce años no se puede arreglar en uno solo eso lo tiene bien asimilado el Ecuador entero pero lo que quiere o quería el país al momento de elegirlo su nuevo mandatario eran los visos de un cambio que aunque sea menor sea al mismo tiempo un claro indicio de que las cosas se encaminaban de otra manera de una manera distinta a la forma corrompida que se había entronizado en este país rico y empobrecido a la vez en su elocuente discurso de posesión Lazo nos invitó a pensar en por qué Ecuador sigue sufriendo pobreza y hambre si Ecuador goza de una amplia riqueza todos hemos pensado lo mismo desde hace muchas décadas y cuando Lazo lo recordó se anidó la esperanza en el pecho desconsolado de muchos ecuatorianos porque al fin la riqueza pase también a manos de los más pobres Lazo recordó que no vino a saciar el hambre de unos pocos sino de muchos la incertidumbre se acentúa cuando no quedó definido si esos muchos apuntaban a muchos ecuatorianos marginados y sin trabajo por lo tanto sin esperanzas de alimentación salud educación y vivienda o a muchos hambrientos de poder y de riquezas malhabidas que se han infiltrado en los diferentes estamentos gubernamentales tal vez el presidente no lo sabe pero en el Ecuador la administración de justicia apesta a podrido porque está podrida y con el cuento de que no interviene o no interfiere en otra función del estado los jueces y fiscales siguen haciendo velas suyas llenando más sus bolsillos de manera corrupta porque a los que ha tenido que enfrentar alguna situación alguna situación legal en juzgados o tribunales saben que si no hay una cantidad de por medio aunque tengan la razón serán condenados y encarcelados cuando lo elegimos a lazo y me incluyo porque di mi voto lo hicimos pensando en ponerle un punto final a la delincuencia organizada a la corrupción al divorcio entre los intereses políticos y los intereses populares a la injusticia y a la impunidad pero no se ha cumplido todavía el primer año y las evidencias nos gritan que nos hemos equivocado todo ha ido de mal en peor claro que me van a decir que la pandemia que la guerra de Ucrania que el esto y que el otro pero lazo se postuló sabiendo que el Ecuador adolecía de mil males lo elegimos y se posicionó en plena pandemia y todos los que votamos por él llegamos a pensar que tenía la capacidad de solucionar los principales problemas del país pero repito las evidencias nos gritan que nos hemos equivocado en el gobierno de lazo se han dado las masacres en las cárceles y no se ha encontrado solución para ello bajo el mandato de lazo la violencia en las calles es un monstruo que no tiene freno en el gobierno del encuentro nadie siente que ha encontrado una posibilidad de paz y sosiego y no bastaría con preguntarle a los arroceros a los bananeros y a los transportistas que hasta hace poco pugnaban por el incremento del costo del pasaje el país se cae a pedazos con la pugna en la asamblea nacional en el consejo de participación ciudadana en el consejo de la judicatura y más la mayoría de los ciudadanos hemos creído conveniente que se recurra a la muerte cruzada pero no hay voluntad ni para aquello porque seguramente no hay la confianza de volver al solio presidencial